Fíjense, voy a correr el programa Introduce el total de números, voy a poner 4 Introduce el número 1, 10 Introduce el número 2, 4 Introduce el número 3, 0 Introduce el número 4, 5 Pues el número mayor sabemos que es 10 Aceptar el número mayor es 10 Es decir, con esto centramos la pantalla Luego aparece un mensaje que dice el número mayor Y al último aparece la variable que contiene el resultado De cuál es el mayor Voy a explicar esta condición If tabla Voy a borrar esto Ok Y luego voy a copiar Esta parte Uff, que hice A ver A ver No, no, no Está muy feo Ya Luego, bueno Comienza el ciclo for Comienza el ciclo for Inicialmente Y va a valer 0 Y aquí pues ya expliqué esto Que el valor se va a almacenar en la tabla En esta tabla En la posición 0 El primer valor se va a almacenar en la posición 0 Que es la primera posición Luego va a comparar cada número Dice Si tabla en la posición 0 Es decir, si el número que hay en tabla en la posición 0 Es decir El número que hay en tabla en la posición 0 es 2 Recordemos que al inicio declaré que mayor es igual a 0 Entonces Si el número que hay en la tabla en la posición 0 Es decir El número 2 es mayor que mayor Es decir Mayor vale 2 Entonces Ahora el mayor va a ser igual al número En la posición 0 Pero no Eh Ah, sí, sí El número 2 es mayor que 0 Perdón Mayor es igual a 0, ¿no? El número Ha de cuenta El número que hay en la tabla en la posición y es 2 2 Es decir 2 es mayor que mayor Es decir 2 es mayor que 0 Sí Se cumple la condición Entonces Ahora el mayor es igual al número Que hay en la posición 0 de la tabla Entonces Ahora El mayor Es igual A Al número que hay en la posición 0 Que es 2 Ahora Y Ya no vale 0 El de ciclo 4 Estoy hablando Ahora ahí vale 1 Luego Hoy 1 Luego Si Tabla en la posición 0 Es decir Yo metí el número 4, ¿no? Si Tabla en la posición 0 Es mayor que mayor Entonces Mayor ahora es igual Al número que hay en la posición 1 Es decir 4 es mayor que 2 Sí 4 es mayor que 2 Se cumple Ahora el mayor es 4 Luego Este número 4 4 es mayor que 4 No Son lo mismo El mayor sigue siendo 4 Ahora supongamos que en la posición 3 Yo meto un 0 Ahora Si Tabla en la posición 0 Es decir Si 0 Es mayor que mayor Y mayor vale 4 Ahora, ¿no? Si 4 es mayor Si 0 es mayor que 4 Ahora el mayor va a ser el número El El valor que está en la posición 3 Es decir Y vale 3, ¿no? Hoy Aquí vale 3 Recuerden que Y Se va incrementando ¿Cero es mayor que 4? No Entonces el mayor sigue siendo 4 Y así hasta que finalice este ciclo 4 Entonces pues ya está este programa No sé si haya quedado claro Cualquier duda Escríbanme